Los usuarios de PS Plus tienen este mes razones para saltar de alegría, y es que entre los juegos que se podrán descargar sin coste adicional, destaca y con creces el flamante NBA 2K16, todo un portento de simulador deportivo que nos sitúa en medio de los equipos de básquet más importantes del mundo, y todo acompañado por el modo carrera de la última edición que contó con cinemáticas dirigidas por el mismísimo Spike Lee. Claro está que no solo de deporte vive el jugador, también para PS4 tenemos la edición de consolas de Gone Home, uno de esos títulos en los que nos narran una historia de misterio a través de nuestros propios ojos. Aquí no hay que disparar, no hay que ser rápido, solo andar y explorar hasta que encontremos la solución a todas las preguntas que tenemos en nuestra cabeza. Ya para PS3 tenemos otro experimento interesante, el que protagonizó el juego Siren Blood Cores en el año 2008, siendo uno de los primeros lanzamientos por episodios para la consola de Sony. Durante este mes los usuarios de la consola podrán descargar los dos primeros capítulos de esta terrorífica aventura. Ya en la portátil nos encontramos un juego que continúa lo iniciado el mes pasado. Si durante mayo pudimos descargar Ghost of Esparta, este mes le toca el turno a otro juego de Kratos para PSP, Chains of Olympus, una forma realmente interesante de tener los primeros juegos del espartano en una misma plataforma que siempre va contigo. Y para acabar también para PS Vita, Little Deviants, un juego pequeño que nos permitirá controlar a un divertido personaje animado de forma táctil, utilizando para cada minijuego indistintamente la pantalla o el panel trasero. Vamos, el juego ideal para esos momentos en los que te apetece una partida rápida. Como extra, durante el mes de junio los usuarios de PS Plus también podrán acceder a las dos temporadas de la serie Powers, producida por la propia Sony. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más reportajes en Vandal Televisión. Hasta la próxima.